La sonrisa y bienestar de un niño no tiene precio y así se demostró en un emotivo acto que el niño Diomedes de Jesús Mesa González, oriundo de Beidupar, recibió una silla de ruedas a través de las gestiones que la Policía Nacional realizó con su aledo estratégico Fund Social en el marco de las acciones sociales y de servicio de la Policía hacia la comunidad. Bueno, la Policía Nacional también en asociación con entidades como esta fundación, lo que quiere siempre es buscar esa felicidad en esos hogares donde tienen unos recursos escasos. Sin embargo, con todo este trabajo que se desarrolla a partir también del sector privado, se puede transformar estas realidades en sonrisas, en felicidad. Y eso es lo que siempre ha querido hacer la Policía Nacional en las diferentes familias que tienen algún tipo de dificultades y más cuando se trata de niños. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener ese espíritu de la empatía por los demás y poder generar también así todas las ayudas necesarias. Igual la Policía Nacional también en las diferentes ciudades a nivel país encuentra ciertas situaciones, no solamente, por ejemplo, cuando se trata de niños, sino también de familias que no tienen techo o algunas situaciones que han tenido alguna catástrofe. La Policía también se articula con las demás entidades para lograr estos grandes objetivos de llevarles esta felicidad a todas estas familias. Para nosotros es un gran orgullo saber que estamos aportándole a la educación y a romper las desigualdades que ocurren en este país. Somos una fundación que se encarga en cambiarle el chip de escasez por el chip de prosperidad y abundancia a todas las personas que se encuentran en este país y recorremos cada rincón llegando a lugares donde muy pocos llegan para cambiar un poco toda la situación y la vulnerabilidad que se vive en Colombia. Entonces quisimos llegar acá a la ciudad de Valledupar, cambiarle un poco la manera de vivir y de estar en su día a día, Diomedes de Jesús, con una silla de ruedas neurológicas. Esperamos que la disfrute, que siga siendo ese niño alegre, ese niño espontáneo, que lo caracteriza y pues bueno, seguiremos llegando a todos los lugares donde muy pocas personas llegan. En liderazgo del comando, el Departamento de Policía Cesar también se contó con el apoyo de cada especialidad, dándole un detalle al niño y haciéndole saber que la Policía Nacional está para su protección y servicio. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, Más la restaurante bar.